Ya, el chino toma uno Hoy yo quiero hablarle Por favor La mejor Que lo que mi gente Tenemos otro capítulo de Dame Luz En esta edición tenemos a Weihao Chen, el chino ¿Cómo, cómo? Weihao Chen, el chino Weihao Chen, el chino Chino, cuéntame de ti Te va sonando mucho En word latin Con Marichef te vi ahí ¿Cómo era? Ok, ok Yo estoy aquí con mi amiga Que no me deja mentir Esto es lo mejor que me va a pasar Y viene un chino Un chino maricón Que es mi fan Maricón Maricón no, coño Yo, yo soy maricón El Marichef Anthony El de Marichef Yo en verdad Una vez me subió Walletistar a su página Porque había un tentado En Nueva York Cerca de una universidad Y yo como que quería brillar Sonar Me puse a hablar español Por el teléfono Pero no estaba hablando con nadie ¿Mi nombre por favor? Mi nombre es Weihao Chen, NG ¿Dónde eres? De la República Dominicana Que tengo que mantener la calma Que aquí en América Está pasando muchas cosas Y que no baje la guardia Y ellos lo que me hicieron fue Oh mierda Un chino hablando español Y me comenzaron a entrevistar Dije que yo era Que era un chino No, yo dije que yo era dominicano Que soy de la República Dominicana Y se volvió viral Lo subieron CNN 37 Y todos los comentarios Me estaban criticando Que yo Que yo no soy dominicano Que tú no te pareces Pero dime Donde tú naces Tú eres Pero vamos a hacer Tú eres dominicano Dame luz del chino Cuéntame un poco de ti Bueno, mis padres son chinos Ellos llegaron de China Hace como 35 años Nací en la República Dominicana En el 1997 Mis padres llegaron aquí al país Cuando tenían 18 años Para buscar un mejor futuro Chino, entonces ¿A qué te dedicaste Estudiando, trabajando? Ahora mismo estoy estudiando Administración de Empresa En Nueva York Mi sueño era ser actor Pero mis padres no me dejaron Me dijeron que No toda la persona Lo va a lograr Y yo lo que estoy haciendo es Seguir mis sueños Siempre aplico a casting Siempre salgo a luchar Aunque no me paguen Yo tengo un set 13 horas No me pagan Pero Es la experiencia que cuenta Y eso es lo que estoy buscando ahora ¿Estás haciendo cine, Chino? ¿En qué película o serie He adaptado? Bueno, yo en verdad He hecho varias películas Y siempre he sido extra Una de las películas Más Existosas que yo he estado He estado por Cuatro días Firmaron aquí en República Dominicana Y fuimos a Samaná Duramos Otro día Como dije ¿Cuál es esa película? Es de Return of Sander's Case Con Vin Diesel Esa es la número 3 de Return of Sander's Case Ok Y también hay que salirte en la nueva De Nicky Jam, ¿no? Ah, sí Yo En verdad Yo estaba en Nueva York Y vi a A Ulis Terreros El hermano de Jesse Terreros Que hace los músicos musicales Que está más sonando ahora Gracias a él Pude participar en la película De Nicky Jam Y ahí también he conocido Muchos actores dominicanos La producción Todito era latino Y ahí estamos Ahí estamos trabajando Chino, ¿qué tienes pensado hacer En este 2019? Si se logra Vamos a hacer algo grande Voy a tener Mi primera película Si se logra Ahí Esa primicia Vamos a ver, vamos a ver No, pero Chino Entonces dime Tú de Nueva York Aquí ¿Qué estás haciendo? Vivo en Nueva York Como dije Estoy aquí de vacaciones Siempre vengo aquí De vacaciones A veces se me da la oportunidad De participar en películas Comerciales Lo que sea Oye, me cuenten Cualquier cosa Señores El Chino vino a buscar su sobra Aquí en Rolando ¿Puedo mi sobre? Yo vengo desde lejos Vengo desde China Pa' acá Diablo, mano Voy a tener que dar un sobre al Chino ¡Mierda! Voy a tener que dar un sobre al Chino Mira ¿En serio? Sí Me dio un sobre Ábrelo Sí, que no hay truco Con el sobre vacío Abre Mierda, mano Yo vine a tiempo Yo no quedo en tu cuarto Y cómo reacciona la gente Cuando te ve hablando español Así dominicanizado La gente se sorprende Cuando yo dije De lo de Wallah to install Esa era la página De Nueva York Que Dominican George Toda la gente Ahí me dijeron También Que Tú no pareces dominicano Tú eres chino Coño Pero este chino Habla mejor español Que yo Pero dime Yo nací aquí Oye Desde cero Me hicieron aquí Ver en Dominican Republic Hello from China Hello from China Saluda a todos los chinos Ahí que te ven A todos los panes chinos Saluda A todos los panes chinos Ya ustedes saben Chino 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 Se ve sincero Tú tienes pica pollo O cabaña Mis padres comenzaron Trabajar aquí En un restaurante Mi mamá Comenzó a trabajar En supermercados Ellos Ellos duraron Como 10 años Trabajando Después se conocieron Reunieron dinero Cogieron préstamo Abrió en su primer negocio Que era un pica pollo Eso estaba en la chale En la chale Con Mendoza Era el primer pica pollo De Mendoza Era lo más duro Pero después Abrió Abrieron en la esquina Y después la otra esquina Oye Cinco pica pollo En una En una sola calle En una sola calle Bajó Mi papá Pensó abrir otro negocio Algo más grande Y lo que estaba dejándole En la cabaña Y mi papá Lo que hizo fue Buscar un par de primos Socios Para abrir uno Porque Es un gran proyecto ¿Dónde está la cabaña tu padre? La cabaña allí se llama ¿Allí? Allí Allí mismo está Estamos bien chino Pues un placer Tener aquí Gracias Charlie Para Plan de Futuro Cuenta con nosotros Mi gente Esta fue otra edición De Dame de Luz Recuerden suscribirse A la campanita Y acuérdense de esa cara Que ese tipo Va a estar pegadísimo Ya ustedes saben Ya vos chido No me caña Ya vos Ya vos